¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo con un vídeo sobre el Snape Mail, pero de manera rapidita, como veis, porque, bueno, yo dije ayer lunes que hoy a la noche, vale, hoy martes a la noche, pondría el primer Inter y así lo voy a hacer. Pero es que últimamente, pues le he comentado mucho lo de que descanse y que me cuide y yo estoy bien. O sea, pero es que no sé, o sea, si me queréis mandar al otro barrio o qué, no. Esto no, pero yo diciendo, me ven cansada o no, estoy bien, estoy bien. Entonces, bueno, os quería contar un poco, aunque luego lo ponga, porque ya sabemos que todos no estamos en los mismos sitios, pero os quería contar un poco de qué va, ¿vale? Porque además así os cuento, pues, para Inter siguientes y demás. Bueno, este primero, como os puse en la pista, que era una pista de aquella manera, es de otoño, ¿vale? Es de otoño, y la pista, pues bueno, pues cositas de otoño y un poco el tema del color, pero bueno, esto a la noche lo tendréis todo bien. Bueno, ¿qué contaros? A ver, estoy cambiando esto de mano porque es que yo no sirvo para esto. Básicamente, el tema del Snail Mail, algo que a mí se me ha ocurrido, que no tiene por qué ser siempre, pero me parece algo interesante, es hacerlos temáticos, pero no temáticos, no tiene que ser de esto, de lo otro, que habrá veces que sí, sino basarnos también en algo, entonces que sea una experiencia, como si dijéramos, multidisciplinar. ¿Eso qué significa? Pues que a veces podemos ver una peli, una serie, se puede recomendar, yo qué sé, un videoclip de un juego, de un anuncio, una noticia, un cuadro, es decir, hay muchas cosas de las que todos podemos aprender, compartirlas, nos puede inspirar, y además luego podemos escribir sobre ello, pues eso, en la carta y contar qué nos ha inspirado a cada uno de nosotros. Y esto es algo que yo muchas veces pienso y digo, y es que, bueno, pues el scrap yo creo que a veces es considerado como un hermano pequeño de otras técnicas y tal, ¿no? Pero en el fondo, pues todo componente creativo podría meterse dentro de lo que es el arte. Y al final, pues todos bebemos de todo, y me pareció interesante esto, el proponer otros elementos externos, ¿vale? Para ayudarnos a, pues eso, para complementar y además para conocer. Con lo cual esto es algo que todos podemos comentar, ¿vale? Que no necesariamente siempre tenga que ser yo, es decir, si alguien quiere proponer algo, pues a mí me parece estupendo. ¿Estoy yendo un ruido? No sé, no sé. Yo siempre digo ruidos aquí, es que tengo un oído muy fino, entonces siempre estoy oyendo ruidos. Y además es que otra cosa que pasa también es que cada uno es como es y tendemos a elegir cada lo que nos gusta, o sea, no elegimos lo que no nos gusta. Entonces muchas veces si algo no nos gusta, pues directamente o no nos convence por lo que sea, lo típico de que juzgamos algo por el resumen o por la portada o por cómo lo vemos, lo descartamos. Y luego igual lo vemos porque coincide y nos gusta. Esto es algo muy típico también. Entonces me parece algo interesante porque lo que os digo, pues yo por ejemplo tengo unos gustos en cine o en videojuegos o música o lo que sea, igual me... no sé, es como forzarlos, ¿no? Igual se propone otra cosa y bueno, pues la ves. Que te puede seguir sin gustar porque claro, aquí el resultado es incierto totalmente. Pero no necesariamente tiene que ser luego el snail mail, única y exclusivamente de eso que hemos visto. Es decir, eso que hayamos visto o escuchado o leído o lo que sea, nos puede inspirar algo, ¿vale? Algo, pero no necesariamente tiene que ser, pues yo que sé, si vemos una película, yo que sé, quiero deciros Casablanca. No tiene por qué ser un snail mail basado en Casablanca. O sí, no sé. Esto es así. Entonces esa es la idea, ¿vale? Se irá cambiando y es lo que os digo, cada uno puede también comentar lo que quiera. O sea, a mí me parece que es lo bonito de este tipo de actividades, ¿vale? Que el hecho de que sean más libres todavía, pues permite que eso, que todos hagamos lo que, en cierta manera, lo que queremos y ya. Y el tema de las pautas realmente, pues esto como siempre, ¿vale? O sea, llevamos ya, bueno, excepto quien haya hecho nunca, pues los que llevamos tiempo, pues sabemos que el tema de los intercambios es lo que es. O sea, se propone de una manera, pues más que nada, esto sobre todo lo cuento, es lo que siempre os digo, ¿vale? Para quien no lleve tanto tiempo o realmente no haya hecho nunca, pues generalmente el tema de las pautas es para que, pues bueno, haya como cierta igualdad, ¿vale? En los intercambios, porque si no cada uno también haría un poco lo que quiere, que no pasa nada, ¿vale? A mí personalmente como que eso tampoco me preocupa. Pero claro, hay gente que se agarra al que da igual y luego, claro, luego puede estar el que mande mucho y luego el que mande menos o tal. Entonces, para evitar esas cosas es lo que se suele hacer, el proponer unas ideas. Y me estoy ya quedando en blanco porque sigo oyendo ruido. Bueno, ¿qué más os cuento? Sí, tengo más cosas que contaros. Tengo un vídeo hecho, bueno, parte de un vídeo hecho, porque mi vida es un caos, ¿no? Aparte de eso, porque se me van juntando cosas unas con otras. Entonces tengo un vídeo hecho que creo que lo voy a rehacer porque es que no lo sé. Porque resulta que se me metió en la cabeza el mirar una plastificadora. Esto es algo muy habitual. Pero, pues bueno, pues ya tenía otras cosas que comentaros. Os quería enseñar el álbum de bebé un poco con alguna explicación y tal, porque me parecía interesante. Sobre todo por el tema de las páginas, porque como tiene pocas páginas, pues se puede pensar que caben pocas fotos. Pero realmente caben. Caben sobre todo porque es alto, ¿vale? No es ancho, no es de 30 y medio, pero bueno, es ancho. Tampoco me quiero enrollar más con esto. Sin más, es que realmente estoy pensando en alto. Porque es que no sé qué hacer. Porque luego yo sé que os meto tochos de estos de siesta, ¿vale? Pero es que o lo fragmento todo y entonces tardaría la vida. Pero que ya no lo digo solo por mí, sino porque yo lo que quiero es que veáis un montón de cosas. Pero claro, si meto un montón de cosas, pues también tardo, ¿vale? Porque los hago enormes. Entonces no sé lo que voy a hacer. Si subiros ese, que es largo. O intentar hacer, comprimir, vamos, rehacerlo y meter en el siguiente, en el nuevo, más cosas. No lo sé. A ver, me comentáis lo que preferís, ¿vale? Porque es que yo de verdad, no sé, no tengo ni idea. Y cualquier cosa sobre el Snell Mail, que os parece el tema de eso, de basarlo en otras cosas, pues también. Que nadie se preocupe, esto es algo que sí quería comentar, que nadie se preocupe por el tema de que sean películas o tal. Yo sé que cada uno tenemos nuestro tiempo. Pero a ver, hoy en día hay muchísimas alternativas. Se pueden leer sinopsis en Wikipedia, en bases de datos de cine, hay vídeos cortos en YouTube. Hay un montón de sitios donde podemos, si no ver la película entera, pues por lo menos tener una idea de qué va, ¿vale? Una idea. Porque además es que últimamente, sobre todo con las películas nuevas, te destripan las películas en los trailers. O sea, yo soy partidaria. Yo siempre digo, cuando veo un anuncio de esto que te puede así enganchar y tal, yo digo, no lo quiero ver. No lo quiero ver. Pero, ¿sabes? Porque es que si no te lo destripa. Luego hay otras que no, que te meten lo más así en el trailer y luego ya te quedas como diciendo, bien. Entonces, bueno, pues eso, que esto os cuento y cualquier cosa pues me comentáis por donde sea. Nos vemos. Cuidaos. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.